Ellos nos llevaron a un cuarto y nos encerraron ahí, y nos dieron de un clima, es un licor, nos llevaron de un carro al cuarto. Nos llevaron a un cuarto y nos vieron ahí, nos dieron unos tragos, la una o así. Que efectivamente mi hija el día martes desaparece, en horas de la tarde, han estado de hambre, sin comer, de que ellos en forma voluntaria, en presencia del fiscal, aceptaban sus hechos, sus hechos, mira, sus hechos que habían cometido su violación. En la Divincry, obviamente, comunican al fiscal de turno y a la fiscalía de la familia. Obviamente yo me sentía consternado, apenado por la situación de mi menor hija, así como de mi sobrina. Ok. Ahí está el testimonio. Bastante preocupante en la sociedad de Iguarás. Es un trabajo que está en la fiscalía, es un trabajo, efectivamente, tiene que ahondarse más en la simetrización. Cualquier persona no puede capturar, se captura, se detiene cuando hay plagrancia, cuando hay una evidencia notable. O por mandato judicial, eso tenemos que entenderlo así, así es la captura. Nadie puede venir así a cualquier persona, venir y detenerlo y ya toma detenido. Por eso, no es a mí, estoy precavido. Hay que dejar en claro únicamente que la intervención del menor de edad no fue con participación de la policía y del Ministerio Público. ¿Y eso no tiene validez, doctor? Usted sabe que definitivamente una detención en esas condiciones no tiene ninguna validez legal, se estaría contraviniendo su derecho a la libertad individual. Lo capturó el propio padre. Lo capturó. Hablemos de captura, ¿no? Porque no fue... Y queremos aclarar que no fue un tema necesariamente de flagrancia delictiva, ¿no? Se les ha puesto en libertad, ¿por qué? Porque no ha habido flagrancia. El hecho de denunciar ha sido con fecha 9 de agosto. La supuesta captura, ¿no es cierto?, entre comillas, como dice el fiscal de familia, se ha producido por propia mano del padre el día 11. Entonces, la flagrancia se ha desaparecido, no se ha procedido dentro del 24. Bueno, esos hechos se informaron, se informaron sobre todo al padre, al padre de la menor, ¿ya? Porque el padre de la menor tenía una postura distinta a lo que manifestaban las menores. Y las menores en nuestra presencia, tanto del fiscal de familia y en presencia del padre, reconocieron haber tenido relaciones sexuales con los intervenidos por propia voluntad. Lento, 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 lento. La mayoría de sus cargos, usted ha sido ratificado, ¿qué tendría que decir, señor? Yo no pienso, yo que la niña sin niña